vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a por el análisis de las cartas doradas o cartas multicolores de dusk mount vamos a ver qué tal están estas cartas multicolores como ya sabéis en los colores previos lo he comentado todos los días todos los otros colores mejor dicho no he leído ninguna de las cartas llego totalmente virgen a esta colección no he leído nada no tengo ni idea de lo que hay ni de lo que no hay no conozco ni las habilidades ni si las cartas son buenas o malas nada o sea no tengo ni idea porque lo que comentaba también otras ocasiones es que esta colección ha salido un mes y medio o bueno está este análisis un mes y medio de la salida de la otra colección anterior entonces no ha dado tiempo a asimilar todavía bloom barrow cuando ya estamos analizando esta colección y entonces bueno no tiene tiempo ni ganas de ponerme a leer todas las cartas lo cual también está genial porque así estoy viendo por primera vez todas estas cartas mi reacción va a ser totalmente natural y va a ser la primera vez y por tanto más más yo creo más interesante no una primera impresión de una carta siempre va a ser mucho más interesante para todos los personas y me voy a equivocar mucho más lógicamente la interpretación la valoración o en lo que sea no me va a costar más ver las sinergias porque no estoy haciendo la colección como un conjunto sino carta por carta suelta pero bueno va a hacer que la valoración sea más objetiva yo creo por otro lado y mi opinión sea pues eso más divertida más natural y yo creo que yo creo que está bien hacerlo también de esta manera no así que venga vamos a por el color vamos a por las cartas multicolores de esta colección y dando mi opinión subjetiva desde mi punto de vista de si me gusta o no me gusta la carta y luego objetiva de su utilidad principalmente en formato estándar almairacunda entrometida vamos a ver espíritu por 2 azul rojo es un 2-2 vigilancia que puedes girar y sacrificar para hacer dos daños a cada oponente y robar una carta es interesante vale o sea tiene habilidades muy chulas por 2 un 2-2 vigilancia es decir no sé girar atacar y luego puedes cuando quieras girarlo sacrificarlo y hacer dos daños al oponente y además robar carta ni siquiera pierdes carta que es lo que pasa actualmente en estándar si tú quieres una carta que dé ventaja de cartas o que haga daño la cosa va por otro camino no o sea no parece una carta suficientemente buena para estándar en limitado es buena en limitado es decente es una carta que puedes meterte para rellenar si juegas azul rojo la puedes utilizar no a sacrificar una sala he leído mal pero también salido mal sacrificar una sala y entonces hace dos años a cada oponente se me dio la olla vale el problema de sacrificar una sala es evidentemente el coste una sala es un encantamiento que tiene dos puertas normalmente empezado súper mal el análisis multicolor pero donde que empiezo no es ella misma la que se sacrifica sino una sala voy a centrarme porque llevo muchas horas analizando cartas y se me se me ha ido ahí la olla completamente me siento otra vez leo bien las cartas de aquí en adelante todas muchas gracias por echarme una mano con los análisis vale entonces como digo sacrificar una sala cuántas veces vas a sacrificar una sala es un encantamiento que tiene dos puertas que cuestan normalmente dos y cuatro o dos y seis o cosas del estilo entonces y que además cuando están en mesa hacen cosas es muy raro que vayas a querer sacrificar una sala así que tienes que por dos son dos dos vigilancia que muy rara vez vas a utilizar para sacrificar salas y hacer esos dos años y robar esa carta así que carta que para estándar es lentísima vale no vas a querer sacrificar a salas y es con salas para aprovechar la sala no y es preferiblemente las dos puertas normalmente no no es una carta especialmente interesante a la bella muñeca abandonada por dos es un 13 criatura artefacto legendaria juguete y que cuando ataque hace x daños a cada oponente y tú ganas x vidas donde x es la cantidad de criaturas que controlas con fuerza dos o menos ojo es bastante potente no la veo en jugable hemos visto en los otros colores que hay bastantes criaturas artefacto y bastantes formas de poner tokens de artefacto criatura que tienen fuerza 1 o fuerza 2 o algo por el estilo entonces pongamos que yo primer turno juego una criatura artefacto o una criatura cualquiera de fuerza 1 o menos o de fuerza 2 o menos mejor dicho de segundo turno jugará bella tercer turno meto dos o tres criaturas más de fuerza 1 o 2 ataco con esto y puedes estar haciendo un drenar vida de 4 de 5 en el tercer turno atacando con ella no está en la combinación de colores blanca roja que yo creo que está bastante bien y de hecho de hecho tenemos tenemos el conjuro este rojo que por un gana rojo rompe un artefacto y pones tres tokens uno uno creo que esta carta es una carta muy interesante para precisamente los mazos de convocar mazo de convocar llenas la mesa de criaturas o mazos de tokens mazos de artefactos de criaturas pequeñas es un drenar vida de x al oponente que puede hacer mucho mucho daño esto es cuando ataque de hecho incluso con el reclutador de imodane no porque el reclutador de imodane es cuando entra en juego da más uno más cero a todas las criaturas entonces seguramente el reclutador de imodane posiblemente perjudicase mucho el daño que puede hacer esta ara bella muñeca abandonada pero la carta es interesante para ese tipo de mazos ya la probaremos y lo intentaremos ah bueno y la carta blanca la de los conejos que por tres pone tres conejos uno uno esta ara bella puede estar bien puede estar bien ya veremos a qué ocurre con ella arranca piel esa aserradora por tres es un 3-2 amenaza es un asesino humano y hay que pagando dos y sacrificando otra criatura o encantamiento le pones un contador más uno más uno si no hubiese que pagar dos sería súper interesante para un mazo sacrifice pero en serio pagar dos se carga la carta hace que sea súper costoso realmente poner estos contadores más uno más uno al comienzo de tu paso final si sacrificaste uno o más permanentes la arranca piel esa aserradora hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo o sea es decir si sacrificas tres permanentes hace tres daños a cualquier objetivo la habilidad del paso final es muy buena esta carta a pesar de esto de tener que pagar dos puede ser una carta jugable en mazos tipo sacrifice no vuelvo a lo de antes tenemos una carta que es un conjuro negro en estándar que cuesta cuatro y que te dice sacrifica todos los permanentes que quieras y roba ese mismo número de cartas con arranca piel esa aserradora puedes sacrificar cuatro o cinco permanentes vale con la carta sea de conjuro robas cuatro o cinco cartas y con la aserradora la arranca pieles haces cuatro o cinco puntos de daño directamente a cualquier objetivo no la arranca piel esa aserradora entonces rack dos sacrifice bueno ya en otros formatos obviamente como en pioneer o lo que sea este tipo de cartas son mucho más explotables vale yo ya sabéis que hablo un poquito de estándar no pero sí sí evidentemente te vas a pioneer o te vas a cualquier otro formato antiguo en los que es más fácil poner más permanentes mesa y es más fácil sacrificar permanentes y esto se puede convertir en una locura esta carta es buena en esta carta sí es buena es cierto que la habilidad la hace únicamente al final del turno pero no es obligatorio que sacrifiques con ella puedes estar sacrificando de otras maneras tus criaturas vale es una criatura con amenaza es difícil de bloquear y puede pegar tres o cuatro o cinco y por sí misma puede sacrificar permanentes bueno criaturas o encantamientos y por sí misma disparas habría de sacrificar creo que es una carta jugaré para mazos de sacrifice veremos si se juegan o no para limitado es buena también para limitado lo mismo que he dicho puede ser bastante interesante un bate de béisbol vale es un equipo verde blanco que cuando entra en juego lo anexas directamente a una criatura da más uno más uno a la criatura equipada y siempre que la criatura equipada ataque giras hasta una criatura objetivo bueno es un equipo para formato limitado igual vale o sea para estándar es sólo da más uno más uno y gira criaturas cuando atacas con una criatura que esté equipada nada más no los bloqueos son una cosa que ocurre fundamentalmente el limitado en construido y muy pocos bloqueos entonces este tipo de cartas no son relevantes brillo inquisitivo vamos a ver ojo de criatura encantamiento brillo zorro por dos es un 23 buenas estadísticas para su coste cuesta uno menos lanzar encantamientos cuesta uno menos pagar los costes de apertura de puertas vale potencialmente hablando es una carta buena por sólo dos de maná reduce dos costes distintos los de los encantamientos ella misma por cierto es una criatura encantamiento para mazos de encantamientos azules blancos obviamente y además si llevas salas las puertas te va a costar también menos abrirlas esta carta es bastante buena por doble motivo encantamientos espérate esto hace que una puerta como las puertas a como los las salas son encantamientos cueste dos menos las salas sino y si verdad no es alguien que me corrija es decir jugar una sala cuesta dos menos y no es legendaria sí sí el chat nadie me dice que no verdad no mola que sólo azul blanco tenga reducción de costes de salas es que tienen que limitarlo esta carta es muy buena yo diría que es demasiado buena el mazo de salas o de encanta mazo de encantamientos yo diría yo no me arriesgaría a montar un mazo de salas porque te matan el zorrito y te quedas con cara de tonto vale las salas son muy caras en general te arriesgas demasiado en cambio un mazo de encantamientos va a ser bueno por sí mismo porque los propios encantamientos ya hacen un montón de cosas vale por sí mismos normalmente y tiene otras sinergias y el mismo es un encantamiento entonces yo lo veo más como para un mazo de encantamientos y si tienes suerte y no te matan el brillo inquisitivo pues vas a abartar el coste de encantamientos y además el extra de las salas pero las salas son cartas que son más circunstanciales y dependen mucho de poder reducir los costes para poder abusar de ellas no yo creo carta muy buena este brillo inquisitivo casi seguro que va a encontrar su mazo hay cartas así chulas que vemos en estas colecciones que digo está muy chula está muy bien bonita y interesante con buenas habilidades pero verá juego o no pues dependerá de si encuentra su mazo pero ya os adelanto que es seguro que va a haber un mazo de encantamientos porque está todo muy orientado a encantamientos en esta colección y esta carta abarata muy bien los costes de encantamiento no es legendario ella misma es encantamiento o sea que aporta a las sinergias del mazo esta carta va a ver juego con total seguridad yo diría que además el coste el coste es muy bajo azul blanco y es un 2-3 ni siquiera dices que aguanta poco no se muere ni con un choque no por ejemplo por ejemplo así que está bastante bien no caos de medianoche por 4 es un conjuro que dice crea 3 fichas de gremlin rojas 1-1 y los gremlins ganan la habilidad de amenaza vínculo vital y prisa hasta el final del turno esta carta es muy buena y puede ver bastante bastante juego y dirás como se va a jugar esta carta si es malísima por 4 es un 3 por 1 vale por 4 pones 3 tokens de gremlin 1-1 y todos los gremlins que controles tienen amenaza vínculo vital y prisa hasta el final del turno de acuerdo yo no digo que haya que montar un mazo de gremlins vale pero es un mazo puede entrar en mazos pongamos un mazo de gremlins no sé si sería factible no sé que gremlins habrá por ahí o lo que sea vale pero en mazos de tokens no se acordáis hace unos años en standard había una carta roja blanca como era había una carta roja blanca por 4 conjuro igual que esta pero ponía yo creo que ponía dos tokens 1-1 prisa en mesa o algo por el estilo y se jugó en standard y había un mazo de standard que ganaba con ella y fue una carta que en limitado era la bomba se jugó en limitado ganaba partidas y en standard se jugó mucho no me acuerdo del nombre y no me acuerdo exactamente del de el mazo bueno tiene sinergia con criaturas pequeñas y si o sea esta carta como os digo cabas de medianoche es un 3 por 1 y encima entran con amenaza vínculo vital y prisa si las puedes dopar o lo que sea no no daba energía era una carta de standard de m19 roja blanca si abriese magic arena a lo mejor la encontrábamos pero es que no quería ponerme a abrir la magic arena bueno voy a abrir magic arena y si acaso ahora lo comprobamos lo nos aseguramos de ello en una carta roja blanca como de m19 conjuro de coste 4 que hacía algo por el estilo esta carta es buena vale caos de medianoche os digo yo que muy probablemente encuentre un mazo que la pueda aprovechar por ejemplo boros convoc mazo boros de convocar es una carta que podría entrar perfectamente son 3-1-1 con prisa es decir una carta por 4 es un poco cara de mana ya lo sé pero pero estas cartas como ya lo he visto en otras ocasiones no son malas del todo no corredor muerto viviente por 2 es un 2-2 zombie arrolla prisa vale por 2 son 2-2 prisa que además tiene arrolla a les daba más 1 más 1 y prisa hasta el final del turno es cierto eran dos tokens 1-1 gracias en la que yo decía era por 4 ponía dos tokens 1-1 y luego a todas tus criaturas les daba más 1 más 1 y prisa creo que era un poquito mejor que esta como carta agresiva un poquito peor como carta de tokens no porque esta pone tres tokens y también les da amenaza vinculita al prisa que tampoco está nada mal a ellas y a todos los otros goblins que tengas habría que revisar también qué goblins hay en estándar actualmente mira he abierto y ha abierto magic arena y yo creo que era de 19 la carta que estoy comentando la podemos buscar en un segundo y así ya que le damos un poco de contexto a lo que estoy diciendo no se ve magic arena entero porque tengo la pantalla un poquito recortada que bien funciona magic arena que rápido que fluido como me gusta era de coste 4 un conjuro poco común si no recuerdo mal y yo diría que era como de m19 o m20 o algo así vamos a ver qué encontramos por ahí aquí está los refuerzos heroicos que no estáis viendo porque se salen de la pantalla pero no os podéis ver bien pequeñito si era eso refuerzos heroicos porque esta carta se jugó en estándar en mazos agresivos rojos blancos el limitado era una bomba porque ganaba partidas crea dos tokens 1-1 y hasta el final del turno todas las criaturas ganan más 1 más 1 y prisa creo que es un poquito mejor como carta agresiva como se estaba comentando estos refuerzos heroicos pero la otra creo que es un poquito mejor como como carta de tokens porque son tres tokens e igualmente ganan prisa amenaza y vínculo vital que también es un pequeño extra vale estábamos con el corredor muerto viviente por dos no hay esqueletos en esta colección es una pena han sacado y zombies tampoco hay tres zombies en toda la colección yo creo este es uno de ellos por dos un 2-2 prisa que además arrolla pues a poco útil en un 2-2 pero bueno lo tiene y puedes lanzar el corredor muerto viviente desde tu cementerio si una criatura que no sea zombie como casi no hay zombies es fácil murió este turno vale por tanto en mazos sacrifice también funciona no es decir en un mazo de sacrificar puedes sacrificar criaturas o lo que sea y jugarlo desde el cementerio pagando dos no si lo haces entra además con un contador más uno más uno entra como un 3-3 prisa arrolla vale pues ya tenemos una carta que puede hacer que ese mazo rojo negro de sacrificios funcione bastante bien esta carta es buena por dos un 2-2 arrolla prisa está bien para un mazo agresivo y luego como se ve claramente siempre que otra criatura vaya a tu cementerio que no sea zombie puedes jugarlo desde el cementerio sobre todo para un mazo sacrifice para que tú puedas elegir cuando mueren tus criaturas y vuelva como un 3-3 prisa hombre si el rival te mata alguna criatura pues también la puedes jugar pero es más complicado que puedas jugar eso en tu favor porque el rival lo va a tener en cuenta esta carta es buena es una carta buena no voy a decir que sea una bomba pero es una carta buena para mazos de tipo sacrifice agresivos no posiblemente cuentacuentos astuto por 3 es un 3-3 que tienes sobrevivir porque para eso es un superviviente humano al comienzo de la segunda fase principal si está girado le pones un contador más uno más uno a una criatura objetivo por 3 es un 3-3 con una habilidad que te pide que esté girado en la segunda fase principal no es suficientemente bueno para estándar en limitado está bastante bien por 3-1-3-3 con una pequeña extra con un pequeño extra decente para el limitado está bien domadora de gremlins ¿qué pasa aquí? ¿hay más gremlins? a ver si va a haber mazo de gremlins en esta colección por 2 es un 2-2 explorador humano que tiene la habilidad inquietante siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala creas una ficha de criatura gremlin roja vale olvidaos de que bueno a ver la carta roja de los gremlins que acabamos de ver es roja blanca y la domadora de gremlins es azul blanca o sea serían 3 colores yesca y gremlins no es imposible lo que pasa es que sería un mazo de encantamientos y de salas lo cual es un poco más complicado ¿no? no creo que si existiese un mazo de gremlins no tiene pinta de que vayan a ir por aquí los tiros pero esta pone gremlins 1-1 y por 2 es un 2-2 esta no está mal para un mazo de encantamientos en limitado la veo bastante chula y para un mazo de encantamientos azul blanco y llenar la mesa de tokens 1-1 que bienvenidos sean son gremlins rojos pues bueno bienvenidos sean ¿no? carta jugable para mazo de encantamientos ya veremos si al final se juega o no porque el mazo de encantamientos puede que vaya por otro camino o por lo que sea ¿no? por sí misma no es encantamiento y eso creo que la limita bastante ¿eh? el hombre porque por ejemplo comparativamente con el brillo inquisitivo que sí es encantamiento esta carta sí es obviamente buena y una carta obligatoria en mazos de encantamientos seguro ¿no? en cambio esta otra no la veo tan obligatoria si fuese encantamiento sí pero al no serlo las inercias que generan no son tan fáciles ni tan directas ¿no? el hombre feliz de los globos es el nombre de carta más extraña que he visto en mi vida y ya si miras el dibujo de la carta pero todavía vale ¿qué tenemos por aquí? tenemos un payaso humano criatura legendaria por 3 es un 1-4 prisa y puedes pagar 1 y girarlo para crear una ficha ¿qué es esto? creas una ficha que es una copia de otra criatura objetivo que controlas excepto que es una criatura globo roja 1-1 además de sus otros colores y tipos y tiene volar y prisa y la significas al final del turno activa esto solo como conjuro esta carta es muy buena muy buena porque obviamente está orientada o diseñada para copiar criaturas con habilidades de entrar en juego además va a ser un 1-1-1 vuela prisa vas a poder atacar con ella y tal y luego para mazo sacrifice también porque la puedes sacrificar esa copia después de que haya atacado después de que haya su habilidad de entrar en juego es una habilidad que solamente puedes activar como conjuro ¿vale? pero como digo veo muchas sinergias veo sinergias de habilidades de entrar en juego veo sinergias de sacrificio y por 3 de maná es un 1-4 prisa que puedes por tanto activar el mismo turno que lo juegas con 4 de maná lo juegas y copias otra criatura objetivo al final es la típica carta que no acabará encontrando su mazo ¿de acuerdo? porque es un poco circunstancial depende de otras criaturas que controles objetivo y bueno pues te la pueden liar un poco te matan la criatura en respuesta tiene prisa y la puedes activar el mismo turno no me parece mala la carta pero es la típica que seguramente no encuentres un mazo es una carta curiosa, muy divertida y el dibujo y el nombre son bastante perturbadores desde luego es una carta bastante de terror ¿no? el tejenjambres por 4 es un 2-3 criatura artefacto legendaria y espantapájaros bastantes espantapájaros en esta colección por cierto cuando entra en juego creas dos fichas 1-1 negras verdes de insecto voladoras vale pues ya está por 4 de maná una criatura 2-3 que pone otros 2 tokens 1-1 voladores o sea es un 3 por 1 por 4 de maná además es un artefacto por las sinergias que pueda generar o espantapájaros si puede generar alguna sinergia eso no está mal para comenzar y además con delirio si tienes 4 o más tipos de carta en tu cementerio los insectos y arañas obtienen más 1-1 y toque mortal hasta el final del turno o sea solían 2 tokens 1-1 voladores los que pone siempre y cuando tengas delirio creo que esta carta no es mala podría haber juego en una Golgari Midrange negra verde Midrange que tenga un poquito de sinergias de cementerio llevar a ver no es para llevar 4 copias del Tejen Jambres pero para llevar 1 o 2 copias en mazos negros verdes Midrange está genial o sea es un 3 por 1 por 4 de maná la veo carta jugable no me sorprendería que entrasen esos mazos Golgari Midrange al menos 1 o 2 copias de él sobre todo si puedes generar sinergias de cementerio el delirio sinergia de artefactos o algo por el estilo no está mal esta carta es decente es interesante no creo que no creo que vaya a haber mazo de arañas o de insectos pero como carta en sí pues es un 3 por 1 es una carta que es buena no pone nada hasta el final del turno ni nada por el extra hablábamos de la otra ya con con el hombre feliz puedes copiar una Traxa sí pero bueno si ya tienes una Traxa seguramente media partida ya tienes en el bolsillo bueno carta que es decente vale fisgar más allá del velo por 4 instantáneo descartas tu mano luego robas X cartas donde X es la cantidad de tipos de cartas entre las cartas de tu cementerio y es un instantáneo wow esta carta es muy bestia es muy bestia porque primero es un instantáneo lo puedes poner en cualquier momento vale pero en un mazo adecuado que puedas tener en el cementerio 4 o 5 cartas tipos de cartas vale un mazo de sinergia de cementerio con delirio que sea capaz de juntar 3, 4, 5 tipos de cartas fácilmente en el cementerio se convierte en un a lo mejor me descarto mi mano vacía y robo 4 o 5 cartas vale un poco esa sería la idea no aparte que a lo mejor es un mazo que al ser un mazo de cementerio a lo mejor hasta te interesa descartarte las cartas ojo con fisgar más allá del velo creo que la carta es si os parece que no es muy buena esta carta puede ser mejor de lo que parece yo creo que es una carta mejor de lo que parece una carta de estas que al final acaba habiendo muchísimo juego en un mazo de cementerio de sinergia o lo que sea yo la gran pega que le veo a esta carta es que es roja-verde que es una combinación de colores ahora mismo que no se está jugando nada y habría que crear un mazo en torno a ella pero bueno ya veremos si al final la colección lo posibilita vale que tenemos aquí una sala multicolor primera sala multicolor que vemos roja-azul en este caso una de las puertas es horno rugidor que cuesta 2 y que cuando abras esta puerta esta sala hace una cantidad de daño igual a la cantidad de cartas en tu mano a la criatura objetivo que controla un oponente o sea esto puede matar alguna criatura la primera parte no es demasiado buena vale para formato limitado pues sí lógicamente cualquier cosa que pueda matar criaturas inlimitadas también pero para construir 2 flojilla pero es una rara todas las raras deberían ser buenas en limitado o son sauna vaporosa es la otra puerta que cuesta 5 ah vale tienes aquí el horno vale que da calor para que la sauna esté vaporosa muy bien bien traído tu mano no tiene tamaño máximo al comienzo de tu paso final robas una carta o sea al final del turno robas una carta la carta es muy mala es muy mala para ser una rara es que esta carta podría ser perfectamente común o infrecuente si me dices que esta carta es infrecuente me lo creo pagar 5 una carta al final de tu turno cada turno es malísimo muy lento muy pesado muchísimo y pagar 2 para en función de la mano que tengas poder matar o no alguna criatura que pueda tener el oponente salvo que haya leído algo mal porque la carta está inclinada me parece muy mala esta carta para ser una rara verdad es carta para formato limitado y tampoco te creas tú que es la bomba ilimitada como te robes esto en partida avanzada y te queden una o dos o cero cartas en mano y el rival tenga un 7-7 a ver que haces y esta carta tampoco es el otro lado tampoco es muy bueno muy lento para ser bueno púbilo perturbador por 2 encantamiento dibujo perturbador yo diría que esto es uno de los dibujos perturbadores de magic de esos que entran entre los más perturbadores cuando entra en juego puedes sacrificar puedes no es obligatorio otro encantamiento o criatura y si lo haces robas 2 cartas vale muy buena mazo sacrificio va a ver casi seguro vale y este encantamiento se va a jugar de 4 en 4 en ese mazo porque por 2 de mana sacrificas encantamiento o criatura y robas 2 o sea por 2 robas 2 es un encantamiento que pagas 2 de mana y robas 2 cartas ¿qué es lo que has sacrificado? es que te da igual es que los mazos de tipo sacrifice están deseando sacrificar permanentes porque eso genera otras sinergias así que seguramente el sacrificar el encantamiento o la criatura no te vaya a afectar negativamente en nada todo lo contrario posiblemente saques ventaja extra de ello cuando sacrifiques el júbilo perturbador que vas a poder sacrificar con otro de los múltiples hechizos de sacrificar que hay además manifiestas miedo o sea esta carta es un mucho por uno dependiendo del mazo y de las circunstancias de la partida puede ser un 2x1 3x1 4x1 o incluso más incluso más si tienes la suerte de poder sacar las sinergias suficientes de todas estas cosas así que júbilo perturbador cartaza cartaza seguramente la mejor carta de sacrificio que hemos visto en esta colección y que va a desarrollar mucho tu partida va a hacerte profundizar mucho en el mazo kaito fin de las pesadillas primer y único planeswalker que hemos visto en toda la colección cada vez salen menos planeswalkers parece que magic ha cambiado de idea con el tema de los planeswalkers y cada vez hay menos y cada vez son menos dominantes en estándar ¿verdad? bueno kaito fin de pesadillas que cuesta 4 y entra con 4 contadores de lealtad ¿qué me estás contando? que tiene ninjitsu un planeswalker vale ninjitsu es una habilidad que proviene de campeones de kamigawa estamos hablando de año 2004 puedes pagar 3 y regresar un atacante que no haya sido bloqueado que controlas a tu mano vale generalmente este tipo de cosas funcionan bien con los típicos flying men es decir cartas criaturas de coste 1 que son un 1-1 vuela vale entonces de primero o segundo turno o lo que sea juegas bichos baratitos que vuelan atacas con ellos como no te los van a poder bloquear porque vuelan pues te los dobles a la mano y por 3 de mana metes a kaito directamente en mesa es un planeswalker con ninjitsu que original durante tu turno mientras kaito tenga uno o más contadores de lealtad sobre él es además una criatura ninja 3-4 con antimaleficio es importante que tenga antimaleficio porque antimaleficio significa que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que controlan tus oponentes bien así que el oponente va a tener muy difícil matarte a kaito con hechizos porque tiene antimaleficio vale durante tu turno claro luego ya en su turno podrá más fácilmente pero durante tu propio turno es una criatura 3-4 que además tiene sus habilidades estaba leyendo si había alguna pega sus habilidades las tiene primera habilidad más uno obtienes un emblema emblema directamente que los ninjas que controlas obtienen más uno más uno oye cuántos ninjas hay en estándar cuántos ninjas hay espérate no he puesto estándar no he puesto formato estándar perdón ¿cómo se pone estándar? ¿cuántos ninjas tenemos en formato estándar? ¿tengo que elegirlo yo manualmente? vale ahora lo veis como manualmente en estándar actualmente ¿cuántos ninjas tenemos? qué difícil es seleccionar las colecciones que están en estándar espérate me he ido ya demasiado atrás no, no es hasta dominaria sí ahí está ¿no hay ninjas en estándar? ah no claro es que tengo marcado conjuro y digo yo ¿cómo que un ninja en estándar? conjuro poco común nada todo esto he quitado a ver ninjas ¿qué ninjas hay? no hay ninjas tenemos es que no lo estáis viendo bien perdónadme un segundo no ¿cómo era? había una forma para que lo veáis un segundo dame un segundo ya veréis cómo lo consigo ahí está ahora ya lo veis completo vale ninjas en estándar en estándar tenemos la criptomante de Saiba que ojo no es mala y tiene antemaleficio por sí mismo respaldar uno que es una carta que se ha jugado en estándar en mazos sinérgicos tenemos la invasión de Kamigawa que si se resuelve bueno si destruyes la batalla es un ninja 2-3 no es especialmente bueno claro la batalla tampoco y tenemos el Satoru el infiltrador que sí que es un ninja bastante bueno nosotros solo tenemos estos ninjas en estándar en serio no hay más qué caca pensé que habría que habría más ninjas entonces al menos con el estándar actual parece difícil que vaya a haber un mazo de ninjas ¿verdad? parece difícil que vaya a haber mazo de ninjas bueno igualmente más de igual o sea es un 3-4 antimaleficio si le puedes poner un emblema más uno más uno a todos los ninjas que controlas es un 4-5 luego es un 5-6 o sea es un ninja ¿vale? es una criptura ninja o sea él mismo se está beneficiando además de que hay un par de ninjas más ¿no? sí para otros formatos evidentemente para explorador en Magic Arena o para otros formatos hay muchos más ninjas y será mucho más explotable pero vamos que para sí mismo ya se beneficia ¿vale? o sea no está mal de todo para empezar es que los ninjas se fueron claro es que Kamigawa Dinastía de Neon rotó de estándar fuera de estándar en verano claro no me acordaba de eso vale por 0 escrutas 2 luego robas una carta por cada oponente que perdió vidas este turno es fácil que robes una carta porque es muy fácil que tengas alguna criatura que ataque o lo que sea y al escrutar 2 luego robes cartas o sea está bien la habilidad del 0 está bastante bien y el menos 2 gira la criatura objetivo y le pone 2 contadores de aturdimiento es decir contador de aturdimiento hace que no se enderece en su paso de enderezar y le quitas un contador de aturdimiento así que durante 2 turnos no se va a enderezar esa criatura o sea que las 3 habilidades son este kaito está bastante bien y encaja muy bien en un mazo azul negro con criaturas baratitas voladoras con algún contrahechizo lo metes con ninjitsu él mismo ataca porque es criatura con antimaleficio en tu turno funciona bien con el ninja que hemos dicho vale o sea con la la criptomante de saiba que estáis viendo ahí a medias en pantalla que tiene antimaleficio por ejemplo y es ninja podría funcionar con el satoru podría funcionar en un mazo azul negro y luego con alguna otra criatura voladora azul negra como las que estábamos comentando vale no voy a volver a cambiar la pantalla porque me da mucha pereza cambiar de nuevo la pantalla otra vez quitar el recorte de pantalla para que sea bien muy buen planeswalker seguro que vea lo de juego en los mazos azules negros midrange que actualmente en estándar son buenos y se juegan llevar a las raíces por 4 instantáneo delirio te cuesta 2 menos si tienes 4 tipos de carta o más en tu cementerio vale o sea por 4 de mana es un instantáneo que destruye permanente objetivo que no sea tierra pero con delirio solamente cuesta 2 así que el mazo negro verde que os comentaba de sinergias de cementerio que puede haber con el espantapájaros ese negro verde que hemos visto antes con llevar las raíces es un trofeo de la asesina mejor incluso podríamos decir que un trofeo de la asesina por 2 de mana destruye cualquier permanente que no sea tierra no es mejor bueno es distinto yo diría que sería mejor siempre y cuando tengas el delirio obviamente pagar 4 de mana por este instantáneo no es tan bueno pero tampoco es malo del todo pagar 4 por un instantáneo que destruye cualquier permanente o sea artefacto criatura de encantamiento planeswalker batalla lo que sea lo destruye todo la carta es bastante buena esta carta muy probablemente verá juego en estándard e incluso en otros formatos podría llegar a ver juego también vale ojo marina vendrell por 5 de mana uno de cada color pues te complicadísimo pero no imposible desde luego en estándard la semana pasada o hace un par de semanas traje al canal un mazo de de legendarias de 5 colores con Yoda y estaba bien el mazo no era malo del todo vamos a ver brujo humano criatura legendaria por 5 de mana es un 3-5 que cuando entra en juego ya hace algo muestras las 7 primeras cartas del mazo y pones todos los encantamientos en tu mano y el resto al fondo del mazo vale o sea es un puede ser un mucho por uno pongamos que entre 7 cartas en un mazo de encantamientos te salgan 2 o 3 encantamientos del todo venga va y luego puedes girarla y uy hace un rato alguien preguntaba por ahí en el chat que si había alguna carta que cerrase puertas pues si si que hay cartas que cierran puertas aquí tenemos una cierra o abre una puerta de la sala objetivo que controlas activa esto solo como un conjuro no creo que sea una carta buena o sea la carta es poderosa si es lo de siempre tiene un efecto muy bueno miras 7 y te pones todos los encantamientos hermano es un mocho por uno puede ser un mocho por uno también puede fallar y que no salga ningún encantamiento ¿no? es una pena que ella misma no sea encantamiento sería super chula que fuese encantamiento para generar esas sinergias ¿no? y luego el problema es que tienes que jugarla y esperar un turno y su única sinergia es con salas está bien que tenga esta sinergia con salas porque cerrar una sala te da la opción de volver a abrirla o sea cerrar una puerta te da la opción de volver a abrirla después y volver a disparar su habilidad o lo que sea ¿no? entonces las habilidades son muy buenas pero tiene un coste enrevesado no es encantamiento por tanto no genera sinergias con los mazos de encantamientos y luego su habilidad funciona únicamente con salas no con encantamientos en general son muy buenas sus dos habilidades pero es la típica carta que no va a acabar viendo juego a pesar de que es muy poderosa ¿no? en sus habilidades miedo al infinito por 3 es un 2-2 azul negro por cierto vuela vínculo vital bueno por 3 un 2-2 vuela vínculo vital encantamiento como os decía antes que es importante que para los mazos de encantamientos las cartas sean encantamientos no puede bloquear ¿vale? un pequeño problema y tiene la habilidad inquietante siempre que un encantamiento entre en juego bajo tu control o y mejor dicho siempre que abras una puerta de una sala puedes regresarlo del cementerio a tu mano ahí pues no si fuese al juego dices ah pues perfecto para construido sería muy buena si volviese del cementerio al juego sería muy buena claro es para limitado porque sería muy lenta para construir al volver a pagar 3 para jugarla solamente es un 2-2 vuela vínculo vital en limitado es muy buena en limitado es muy buena esta carta lógicamente por 3 un 2-2 vuela vínculo vital en limitado está bien y además siempre que juegas encantamientos vuelve de tu cementerio a la mano o sea está genial o siempre que abras una puerta está bastante bien para limitado miedo sembrado por 2 encantamiento verde azul con destello es decir que lo puedes jugar a velocidad instantánea y cuando entra en juego manifiestas miedo está bien porque es carta por carta pagas 2 de maná pones un 2-2 en mesa que se puede dar la vuelta si es criatura pagando su coste y además una carta al cementerio está bien en cuanto a sinergias y todo este tema además es instantáneo esta carta es buena y siempre que pongas un permanente boca arriba le pones un contador más uno más uno sobre él es buena pero yo creo que no es suficiente para estándar a pesar del destello y a pesar de las posibles sinergias que puedas generar para limitado es muy buena pero tiene que ser para un mazo verde azul claro para limitado no es tan fácil mimbrense incendiario a ver criatura roja verde artefacto espantapájaros ojo con los espantapájaros que hay unos cuantos buenos en esta colección y es un 3-2 prisa ojo que lo mismo vuelven los mazos rojos verdes agresivos los grull agro por 2 es un 3-2 prisa son muy buenas stats con prisa para esta carta que además tiene delirio obtiene más uno más uno y arrollar con 4 cartas en tu cementerio por 2 es un 4-3 prisa si tienes delirio vale en estándar es muy difícil juntar esas 4 tipos de cartas en el cementerio por tanto tener delirio sobre todo pronto en la partida si a partir del 3-4 turno es más fácil que lo tengas en estándar y esto sería muy bueno en el 3-4 turno por solamente 2 de maná pero claro en otros formatos tipo explorador pioneer modern histórico intemporal voy a referirme más a formatos de magica arena formatos de magica arena como histórico intemporal o explorador es muy fácil tener esos esos 4 tipos de cartas en el cementerio a partir del 3-3 turno es totalmente factible e incluso de segundo turno sería no de segundo turno es imposible pues si juegas esto de segundo turno es imposible tener pero para el tercer turno sí es un 4-3 arrollar prisa no está nada mal este espantapájaros veremos qué ocurre con él vale además es un artefacto lo cual te va a generar más sinergias que problemas normalmente una carta bastante bastante contundente para mazos rojos verdes agresivos ya veremos si al final y ojo que por 2 es un 3-2 prisa que no está nada mal esta carta es bastante jugable ya veremos si al final el grul agro vuelve a estándar porque tal y como está estándar todo lo que sea rojo y agresivo va a ser la monored agro loca de sacrificar criaturas y de no par criaturas y ya está molestia chascacráneos por 2 es un 1-4 vuela esqueleto e insecto eh sí que hay esqueletos en esta colección hay un esqueleto es un 1-4 vuela con la habilidad inquietante es decir siempre que un encantamiento entra en juego bajo tu control o siempre que abras una puerta escrutas 1 o es muy mediocre por 2 un 1-4 vuela pega muy poco aguanta mucho y qué pero no quieres que pegue no quieres que aguante mucho quieres que pegue mucho si fuese un 4-1 sería mucho mejor que un 1-4 y el hecho de poder escrutar pues bueno es una pequeña sinergia con encantamientos es evidentemente una carta que está diseñada para el formato limitado por cierto esto es un ciclo ¿verdad? estamos viendo que hay la carta verde azul la carta azul negra la carta negra verde es un ciclo de 10 cartas me imagino una por cada combinación de dos colores la roja verde la azul negra pues la azul negra es infinitamente peor que la roja verde la roja verde es jugable en estándar la azul negra solo en limitado la verde azul solo para limitado la negra verde es infrecuente esta es buena en construido o sea aquí hay un desbalanceo bastante fuerte entre estas cartas infrecuentes de combinación de dos colores realmente bueno mortaja pisadora por 7 de maná es un elemental 5-5 con toque mortal ah bueno para ninjitsu pero hay otras opciones hay unos unos boradores por uno de maná pero bueno si también valdría para ninjitsu el bicho ese lo que pasa es que ya cuesta 2 pero bueno valdría mortaja pisadora como digo por 7 de maná es un 5-5 toque mortal que siempre que entre en juego o ataque hace drenar vida de 2 al oponente tú ganas 2 el rival pierde 2 y robas una carta la habilidad es muy buena pero ganas un coste 7 esta carta es injugable en estándard ni para reanimarla porque si yo quiero reanimar una criatura grande reanimo a traxa que te des mucho mejor que esto en todos los sentidos y para formato limitado es bastante buena si puedes juntar 7 de maná en tu mazo esta carta gana una partida es ella sola un 5-5 toque mortal que al atacar a ceder en el vía de 2 y robas cartas es una gozada el problema es juntar 7 de maná en limitado pero es obviamente una carta bomba en limitado nashi buscador en la oscuridad ojo criatura legendaria otro ninja en esta colección hay más ninjas claro a lo largo pienso para el mazo de ninjas de de kaito ojo con el mazo ninja bueno por 2 es un 2-2 que tiene amenaza es decir no puede ser bloqueado excepto por 2 o más criaturas obligatoriamente tienen que bloquearlo como mínimo 2 criaturas básicamente hechicero ninja y rata o sea entra en el mazo de ratas entra en el mazo de ninjas entra en el mazo de hechiceros versátil es en cuanto a tipos de criatura y cuando hace daño de combate a un jugador mueres esa misma cantidad de cartas vale haces 2 daños mueres 2 cartas 2 cartas el top de tu mazo al cementerio sinergias de cementerio genial puedes poner en tu mano cualquier cantidad de cartas legendarias y o de encantamiento de entre ellas si no pusiste cartas en tu mano de esta manera pones un contador más 1 más 1 sobrena así esta carta es buenísima o sea por 2 es un 2-2 si ataca y va a ser difícil que te lo bloqueen vale si ataca y no te lo matan y hace daño vas a tirar 2 cartas al cementerio lo cual significa sinergias vas a poner legendarias o encantamientos en tu mano y si no pones nada le pones contadores más 1 más 1 le pones un contador más 1 más 1 y pasas un 3-3 la carta es bastante buena con bastantes sinergias cementerio ventaja de cartas y en el peor de los casos contadores más 1 más 1 muy bueno este Nashi es ninja que además genera sinergia con ese kaito que hemos visto antes los mazos azules negros midrange y tal son mazos populares son mazos buenos que llevan dando guerra ya un añito por lo menos en estándar y esta es otra carta bastante jugable para ese tipo de mazos Nico luz de la esperanza por 4 es una criatura legendaria hechicero humano 3-4 que cuando entra en juego creas dos fichas de fragmento vale los fragmentos como eran porque es una carta que se ha visto pocas veces en Magic los encantamientos son encantamientos ojo según entra en juego crea dos encantamientos ¿qué significa eso? tope de sinergias con encantamientos son dos encantamientos que entran de golpe en juego y luego esos encantamientos puedes pagarlos o sea puedes sacrificarlos pagando dos para adivinar uno y robar una carta son como una ficha de pista pero mejor porque además adivinas uno y son encantamientos en su lugar vale esta carta aunque solamente sea un 3-4 por 4 de maná es un 3-1 dado que crea dos fragmentos así que ya entra yo creo con mucho mucho potencial para posibles mazos de encantamientos solo por eso es mítica vale y luego además puedes pagar dos y girarla para exiliar exiliar perdón una que otra objetivo que no sea legendaria que controlas o sea a sí misma no puede exiliarse porque es legendaria y los fragmentos que controlas se convierten en copias de ella hasta el final del próximo turno y la regresas al juego bajo el control al final del turno es bastante buena esta carta ¿verdad? puedes pagar dos y girarla y bueno está bien esta carta tiene potencial en un mazo posible de encantamientos podría haber juego y luego además el hecho de convertir tus fragmentos en copias de una criatura que controles pueden ser criaturas muy buenas grandes de costes muy altos o con buenas habilidades de entrar en juego o lo que sea y luego al final del turno la criatura la criatura que has exiliado ¿vale? para poner esas dos para que esos fragmentos se conviertan todos los fragmentos que controles se conviertan en copias de ella vale esas habilidades de entrar en juego no ocurren ahora ocurrirá la habilidad de entrar en juego al final del turno cuando la regreses de nuevo bajo tu control igualmente me parece buena me parece decente una carta bastante interesante bastante jugable para mazos siempre 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 con algunas cartas se pueden montar combos brutísimos ¿verdad? bueno carta interesante no sé si verá juego o no pero mazos de encantamientos podrían tenerla en cuenta vale tenemos una sala azul blanca en este caso la puerta blanca de coste 4 oficina restringida dice que cuando abres esta puerta destruye todas las criaturas con fuerza de 3 o más ¿vale? o sea es una ira de dios para criaturas de fuerza de 3 o más o sea que es buena no es buena siempre porque hay muchos mazos que llevan criaturas pequeñas y que no las matarías ¿vale? entonces no es la ira de dios perfecta precisamente y luego la parte azul auditorio que es coste 7 los otros permanentes que controlas tienen la habilidad de antimaleficio obviamente tiene que ser rara porque todos los efectos ira de dios de este estilo por coste 4 son raros prácticamente todos ¿verdad? pero no me parece demasiado buena ¿no? quizás de banquillo para mazos de criaturas pequeñas contra mazos de criaturas grandes ¿no? porque la parte de coste 7 es prácticamente injugable ¿no? le da antimaleficio a los otros permanentes pero que cuesta 7 muy cara esta carta hombre con alguna algún truco sinergia que te permita abrir las puertas gratis pues ahí ya sí ¿no? lógicamente pero si no no maliza de la bestia amiga por 2 es un conjuro eliges una criatura objetivo que controlas y la criatura objetivo que controla un oponente es el típico hechizo de luchar ¿no? supongo algo por el estilo delirio si tienes 4 tipos de carta o más en tu cementerio pones 2 contadores más 1 más 1 sobre la criatura que controlas ojo por 2 de maná meterle 2 contadores más 1 más 1 a una criatura tuya y luego tu criatura hace daño no es de luchar es de morder tu criatura hace daño a la otra es un removal que para mazos rojos, verdes agresivos de criaturas es un removal bestial problema que tiene esta carta el problema que tiene es que si el rival no controla criaturas no la puedes jugar ¿vale? porque te obliga a elegir una criatura objetivo que tú controles y una criatura objetivo que controla un oponente si el oponente no controla criaturas no puedes jugarla y no podrías poner esos contadores más 1 más 1 es decir esta carta es jugable sin delirio un mazo rojo verde agresivo la querría jugar para quitar bloqueadores de en medio ¿vale? las criaturas rojas verdes en general suelen ser grandes generalmente más grandes que las del rival normalmente vas a poder matar las criaturas del rival que pueda tener bloqueando o molestas o lo que sea y si tienes el delirio que lógicamente si llevas esta carta vas a buscar que tu mazo tenga delirio fácilmente esos dos contadores más 1 más 1 lo convierten en una burrada de cartas de hecho hace un rato hemos visto un espantapájaros que funcionaría muy bien con esta carta un espantapájaros rojo verde y tendría sinergia porque el espantapájaros también era era mejor con delirio ¿no? era el 4-3 prisa roya con delirio por 2 de mana buena carta esta al igual que el espantapájaros de antes ya os digo el problema es que grull agro ahora mismo como mazo rojo verde puro agresivo está muy complicado que se vea y diréis hace poco trajiste al canal una grull agro no era una mono roja con un pequeño splash verde y las cartas verdes eran para proteger tus criaturas que no te las matas en respuesta o algo del estilo pero no era una roja verde grull agro pura era una mono roja con cartas verdes de protección simplemente para que no te maten tus criaturas no es una grull agro habitual ¿no? ratón de biblioteca ajeno por 2 es un hechicero humano 2-3 otra infrecuente más al comienzo de tu paso final puedes robar una carta bien si lo haces descartas una carta a menos que un permanente haya entrado en el juego boca abajo bajo tu control este turno o que hayas puesto boca arriba un permanente este turno o sea tiene sinergia con el tema del miedo ese ¿no? de exiliar dos cartas del top del mazo una al cementerio y otra boca abajo como un 2-2 entonces por 2 es un 2-3 que siempre te da de robar una carta todos los turnos al final del turno vas a robar una carta y vas a descartar normalmente cartas salvo que hayas hecho lo de poner un permanente boca abajo o boca arriba ¿no? bueno el caso es que esta carta es jugable es jugable dudo que pase el corte para ser jugable en estándard el limitado está bastante bien por 2 es un 2-3 con una buena habilidad que te va a dar algo de ventaja de cartas o como mínimo manipulación de biblioteca sinergia de cementerio o lo que sea pero para estándard está bien pero no creo que vaya a haber juego porque no creo que vaya a haber suficiente sinergia o combo o lo que sea con el tema del temor del miedo inspirar miedo no era emitir miedo no me acuerdo como era el nombre de la habilidad es que es nueva y todavía no me lo he aprendido Rip cazadora de engendros Rip como el de Yellowstone ¿habéis visto la serie Yellowstone? es que me encanta la serie Yellowstone es que la serie voy a hablar de esto tengo que hablar de esto un segundo porque la serie Yellowstone es una película de vaqueros de vaqueros de verdad que cuidan vacas y en muchos capítulos el capítulo va de las vacas que si me han movido no quiero hacer spoilers ¿vale? pero muchos capítulos son de que me han movido la linde que me han robado una vaca o que las vacas están malas que hay que llevar las vacas a no sé dónde porque el pasto está malo muchos capítulos de Yellowstone que es una serie bestial os la recomiendo muchísimo bueno pues uno de los protagonistas mi favorito el favorito de todo el mundo supongo se llama Rip bueno en este caso Rip es una chica en la serie es un chico un señor un vaquero de pura cepa bueno no quiero hacer spoilers yo os la recomiendo y ya la veréis si podéis Rip cazadora de engendros por 4 es un superviviente humano criatura legendaria 4-4 con sobrevivir es decir en la segunda fase principal si está girada muestras X cartas del top de tu mazo donde X es su fuerza o sea en principio vas a mostrar las 4 cartas del top del mazo y todas las criaturas y o vehículos con fuerzas distintas de entre ellas en tu mano las pones en tu mano perdón el resto al fondo del mazo no es buena esta carta por 4 es Yellowstone se llama la serie como el parque de Yellowstone ese que hay en Estados Unidos no tiene nada que ver con el parque Yellowstone pero la serie se llama Yellowstone bueno entonces como estaba diciendo esta carta no es buena por 4 es un 4-4 sin habilidades ni prisa ni arrollar ni alcance nada vale tienes que haberla haber atacado con ella o haberla girado de alguna manera para que en tu segunda fase principal muestras 4 cartas y pones en tu mano criaturas y vehículos de fuerzas distintas o sea es decir cuantas criaturas de entre 4 cartas cuantas ventaja de cartas le vas a sacar a esto muy poca y es por 4 es un 4-4 sin más habilidades la carta no es buena me parece un poco decepcionante para ser una rara a estas alturas de la vida donde estamos bueno si donde el oso Yogi rito de la polilla por 4 blanco-negro conjuro regresas la criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla con un contador de consumación sobre ella y tiene retrospectiva 7 bueno es un reanimador de coste 4 los reanimadores de coste 4 habitualmente en estándard han llegado a ver juego puedes descartarte una traxa de primer segundo tercer turno y de cuarto turno reanimar a traxa no está mal esa no es la mejor jugada del mundo pero es razonable hacer eso así que rito de la polilla es una carta que posiblemente veamos jugar en estándard porque además si llevas un mazo con suficiente capacidad de generación de maná o de cementerio claro porque si tiras muchas cartas al cementerio te van a caer estos ritos de la polilla al cementerio y por 6 de maná es razonable jugarlo desde el cementerio vale entonces bueno es una carta jugable al menos para mazos tipo reanimator para estándard yo creo que algo de juego acabará habiendo posiblemente ¿no? si en esta colección hay un reanimador instantáneo de coste 5 ya no recuerdo donde lo vimos yo creo que fue en el color negro creo que fue en el color negro que sería lo más lo más razonable lo más habitual ¿no? bueno tenemos aquí una sala azul roja la parte roja sala humeante cuesta 3 dice que al comienzo de tu primera fase principal lo que va después de robar la fase principal antes del ataque o si acaso alguien está despistado agregas 2 manas rojos mana que solamente puedes usar para lanzar salas o abrir puertas vale obviamente esta sala humeante es una carta muy buena para un posible hipotético mazo de salas ¿vale? de encantamientos salas pero que sea de salas ¿no? porque son 2 manas que te va a dar cada turno al comienzo de la primera fase principal solamente para salas para abrirlas o para jugarlas y luego la parte azul salón brumoso cuando abras esta puerta creas una ficha de criatura espíritu azul XX con la habilidad de volar donde X es la cantidad de puertas abiertas entre las salas que controlas ¿vale? tiene pinta de que si hay un mazo de salas que no lo descarto que haya un mazo de salas porque hemos visto que hay cartas que abaratan salas hay cartas que abren puertas de salas hay cartas que cierran puertas de salas para luego poder volver a abrirlas y volver a disparar sus habilidades o lo que sea si hay un mazo de salas esta carta tiene pinta de que sería bastante buena para ese mazo de salas casi como obligatoria ¿no? genera maná para salas pone criaturas grandes en función de las salas etc en función de las puertas abiertas ¿no? Tejecrías por 2 es una araña despistada 2-3 de maná al alcance es decir puede bloquear voladoras como la mayoría de las arañas de magic pueden bloquear voladoras y cuando la tejecrías entra en juego escrutas 2 mira pues no está mal ojo porque es casi lo mismo que decir mueles dos cartas por 2 es una criatura 2-3 con alcance que cuando entra en juego te dice puedes moler dos cartas bueno realmente se escuta 2 pero podríamos traducirlo de esa manera el escutar 2 y luego el problema es que el coste 6 es muy alto ¿no? por 6 girarla y sacrificarla creas una cantidad de fichas insecto negras verdes 1-1 con la habilidad de volar igual a la cantidad de tipos de cartas entre las cartas de tu cementerio como los tipos de cartas son limitados y en estándard habrá habría que contarlo habrá 6 o 7 tipos de cartas posibles pues vas a poner como mucho 6 o 7 tokens 1-1 voladores pagando 6 de maná girando y sacrificándolo es decir la última habilidad es súper mediocre las dos primeras habilidades están bastante bien justifican jugar esta carta en estándard no la veo injugable en estándard porque al fin y al cabo pones en mesa un bloqueador incluso para voladoras que además escruta 2 genera sinergias de cementerio esta carta no es injugable en estándard podría haber juego en limitado es aún mejor en limitado sí que es buena porque en limitado por 2-1-2-3 alcance has puesto en mesa una criatura bastante interesante que además te genera sinergias de cementerio o como mínimo manipulación de bibliotecas si te interesa y luego cuando la partida se alarga y el limitado suelen alargarse las partidas pagándose y sacrificándola pues te vas a poner en mesa 2 o 3 tokens 1-1 voladores como un pequeño extra así que es una carta muy buena para limitado y jugable en estándard para mi gusto no me sorprendería verla en algún mazo negro-verde midrange quizás más para banquillos pero incluso de base Víctor Senescal de Valgavoz por 3 es un 3-3 por cierto que pone Víctor no pone Víctor he leído Víctor pero pone Víctor porque le falta la tilde en la i Senescal de Valgavoz en español y está traducida en español claro que sí es un nombre en inglés pero nunca lo sabremos por 3 es un 3-3 que es otra legendaria brujo humano inquietante es decir siempre que un encantamiento o abras una puerta de una sala siempre que un encantamiento entre el juego bajo tu control o abras una puerta de una sala escrutas 2 si es la primera vez que esta habilidad se resolvió este turno si es la segunda o sea bien por 3 es un 3-3 que con encantamiento es decir con inquietante que ya le hemos dicho muchas veces esta habilidad escrutas 2 ¿vale? sinergia de cementerio la segunda vez que vaya un encantamiento que entre en juego bajo tu control o que abras una puerta cada oponente descarta una carta es factible hacer dos veces esto ¿vale? en un mismo turno que pena que no sea encantamiento por sí misma ¿verdad? porque las sinergias serían aún más fáciles que otra legendaria pero no no es no es encantamiento y si es la tercera vez pones en juego bajo tu control una carta de criatura de un cementerio esta carta es buena es bastante buena obviamente con encantamientos y obviamente con sinergias de cementerio por tanto va a ser muy difícil que puedas crear un mazo para aprovechar este víctor pero perfectamente puedes jugar al víctor de tercer turno y en el cuarto turno disparar tres veces su habilidad y hacer un reanimit gracias al propio víctor ¿no? el mismo escruta el mismo descarta cartas al rival lo cual es bastante disruptivo puedes fastidiar bastante al rival con ello esta carta es buena no me sorprendería llegar a verla en algún tipo de mazo ¿qué dibujo es ese? ¿cuál? ¿este o este? porque vaya dos dibujos más raros no está nada mal no está nada mal esta carta es fugable el víctor senescal de válgabod ya veremos si encuentra su mazo pero la carta es buena es bastante chula winter guía misantrópico por cuatro negro rojo verde creo que es la única carta tricolor de la colección es un 3-4 brujo humano criatura legendaria tiene rebatir dos es decir si el oponente lanza un hechizo o una habilidad sobre esta criatura es contrarrestado a menos que pague dos más al comienzo de tu mantenimiento cada jugador roba dos cartas tanto tú como el oponente vimos en el color rojo una criatura que hacía daño al rival por cada carta que robaba este winter tiene sinergia con xeoldred si tú robas dos cartas vas a ganar cuatro vidas y si el rival roba dos cartas pierde cuatro vidas con un xeolded en mesa con xeolded y con la criatura roja que os decía antes que hemos comentado es que estaba mirando ya a simón en el lado derecho y estaba mirando esto de aquí y estaba viendo 2, 3, 5, 7, 11 y he dicho hay un montón de números primos ahí y sí, sí son números primos pone final son números te dice lo que son los números primos magic entonces ya ¿a qué punto? ¿dónde vamos a llegar ya con magic? bueno el caso es que ahora le iremos a simón es que he visto un montón de números primos seguidos y he dicho ¿qué está pasando aquí? y he visto así te está explicando magic arena que son números primos vale el caso es que con delirio es decir con cuatro o más tipos de cartas en el cementerio el tamaño máximo de la mano de cada oponente es igual a 7 menos la cantidad de esos tipos de cartas básicamente con cuatro tipos de cartas en el cementerio el tope de mano es 3 esta carta es buena esta carta yo creo que es buena ¿por qué? creo que es buena porque es una mina aullante doble ¿vale? la mina aullante es una buena carta la mina aullante es una de las cartas más históricas y más legendarias de la historia de magic ¿vale? la mina aullante y cuando ha estado en estándard ha dado juego siempre ¿vale? esto es una doble mina aullante sí, cuesta 4 negro, rojo, verde ¿vale? no es la forma más fácil de jugar una mina aullante y solo es un 3-4 pero bueno tiene rebatir 2 y sobre todo como digo tiene sinergias actualmente en estándard tiene sinergia directa con 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 la creatura esta roja no va de esta colección ¿es la mejor carta del mundo? no es la peor tampoco o sea que me gustaría llegar a ver jugar esta carta y si no la veo en ningún mazo competitivo pues seguramente algún día en algún mazo intentaremos probarla a ver si conseguimos sacar algo con ella ¿no? sí, efectivamente el número 1 es primo pero es primo por definición es porque se ha definido como primo el número 1 ¿vale? porque la serie tiene que empezar en algún valor bueno porque está definido como que un número primo es divisible por cualquier número excepto por sí mismo o por uno ¿verdad? entonces por eso el 1 se considera número primo pero igualmente como se considera número primo el número 1 podría no considerarse número primo así que yo creo que es más pues un criterio ¿no? que el número 1 sea primo o no sea primo es más un criterio que que otra cosa aquí no lo han establecido porque no han establecido ese criterio de esa manera ¿no? al fin y al cabo que es un número primo lo que se ha definido no es una ley de la naturaleza es una definición humana realmente bueno Simón la inquisitiva por 3 es un una criatura legendaria hechicero humano 1-1 ¿vale? al final del turno si una criatura entró en juego bajo tu control este turno lo cual es bastante probable sobre todo en un mazo verde azul que es como la esencia de los mazos rampeadores ¿verdad? y controlas una cantidad de tierras que sea un número primo y aquí nos explican cuáles son los números primos creas a primo el indivisible a mí la verdad es que este tipo de chistes y gracietas en Magic no me hacen ninguna gracia ¿vale? es decir ¿qué necesidad había de hacer referencias a números primos de llamar a la carta a primo? o sea no entiendo en qué intentan ser graciosos o en qué intentan ser los listos que hablan de números primos jugando a Magic pero bueno no me hace mucha gracia primo el indivisible hombre esto me hace un poco más de gracia una ficha de criatura legendaria fractal verde y azul 0-0 y luego ponéis la misma cantidad de contadores más uno más uno sobre él ¿vale? entonces el mismo turno que juegas a Simón ¿vale? pongamos tercer turno jugado tierra y tienes tres tierras que es un número primo así que pones a Simón en mesa y pones además un 0-0 que entra con esa misma cantidad de contadores más uno más uno sobre él o sea entra con tres contadores más uno más uno o sea que Simón el mismo turno que la juegas es un 1-1 que además pone un 3-3 si no lo he entendido mal ¿no? el cuarto turno si tienes cuatro tierras no haría nada y el quinto turno pondría un 5-5 si no lo he entendido mal ¿no? la cuestión es que por tres es un 1-1 y un 3-3 es un 2-1 ¿de acuerdo? que es lo normal el tercer turno si no en el quinto turno o cinco tierras es cuando entra tierra si una tierra entró ya digo que normalmente en un mazo verde azul sobre todo en el tercer turno cuando juegas a Simón ese turno más juego a tierra seguro o sea que es en el tercer turno por tres un 1-1 y además un 3-3 un fractal verde azul 3-3 un 2 por un automático lo cual está bastante bien vale la ficha de criatura es legendaria lo cual claro limita bastante el tema efectivamente y los siguientes vamos que si el siguiente turno el quinto turno por ejemplo con la quinta tierra que ojo que puede ser el cuarto turno y tienes cinco tierras en mesa por eso decía lo de que verde azul es la combinación idónea para esta para esta carta ¿no? si en ese turno con mi fractal verde 3-3 azul verde 3-3 ataco con mi 3-3 y o se muere o me lo matan o tal no me importa y al final del turno te voy a poner un 5-5 me quedo con el 5-5 claro y el 3-3 que se muera ¿no? se pone interesante con fetch con fetch ayudas a que entren tierras en juego bajo tu control esta Simón es buena esta Simón es buena porque en un mazo rampeador verde azul que es bastante factible va a ser siempre una criatura 1-1 que es un 2 por 1 vuelvo a repetir que te va a poner un 3-3 un 5-5 un 7-7 adicional cada vez si es cierto que es legendaria que si ya tenías el fractal verde este en mesa el primor indivisible pues se va a morir pero se muere el pequeño si te queda el grande ¿no? y va a ser fácil que controles tener 5-7 bueno existe la posibilidad de montar un mazo que abuse de esta Simón yo la veo bastante jugable para un mezo verde azul luego ya veremos si ese mazo verde azul acaba viendo juego o no acaba viendo juego pero la carta no es mala siempre ya sabéis que hago mis análisis hablando de estándar Simón empezó en Strixhaven yo diría yo la primera vez que vi a Simón como criatura legendaria de Magic fue en Strixhaven efectivamente la colección esa de Hogwarts sí la colección de Harry Potter ah vale en aquella colección también hacía lo de multiplicar por cero hacen referencias a matemáticas venga va lo acepto pero no me ha hecho mucha gracia bueno terminamos las cartas multicolores me han encantado son muy buenas muy buenas muy muy buenas aparte multicolor de Magic súper divertidas muchas de las cartas muy poderosas con muchas posibles sinergias con incluso mazos enteros que puedes crear en torno a ellas la propia Simón el Winter todas me han parecido muy buenas y me han gustado mucho a las que me ha gustado